Bienvenidos un día más a nuestro canal, yo soy José Juki y yo Sandra Alba y lo que os traemos hoy son unos pastelitos para picar entre horas. Vamos a empezar. Bueno, para hacer nuestros pastelitos para picar entre horas, los ingredientes que vamos a utilizar son 100 gramos de avena, 80 gramos de semillas, de las cuales hay semillas de sésamo, de calabaza, de amapola, de girasol y de lino marrón, luego 3 plátanos y 100 gramos de chocolate negro de repostería. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la receta, es bastante rápida y sencilla de hacer. Así que si es así, dale al like. Dale a la campanita para que te informe del próximo video. Suscríbete al canal y deja tu comentario. Mándanos tu foto si has realizado esta receta Y síguenos en nuestras redes sociales Y recuerda, disfruta de tu tiempo en la cocina